¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vamos con otra apertura más La verdad es que, aunque este evento es ciertamente pay to win Hay algunas cosas que agregaron para sacar recompensas Y en general, vamos, lo que serían las supermisiones mensuales Los eventos de las llavecitas estas, que no me acuerdo como se llaman Pero estas llaves, miren Esta es de acá Acá ahí Bueno, las llavecitas esas que tienen como una casita Son las especiales Y son las que nos están dando unos premios adicionales Que son exactamente los de acá, miren, tan solo aquí Nos están dando un cristal heroico de 5 estrellas destacado Vamos a reclamar este Nos están dando también esquirlas Nos están dando algunas gemitas Una piedra del despertar de 4 estrellas genérica Un cristal de las 5 estrellas ¿Y esto cuánto es? Y un 2, ah, esto es muy poquito Esto es muy, muy, muy poquito Esto es prácticamente nada Ah, son varios 2, 4, ya van 6% ¿Y esto qué es? Superhéroe de batallas Aquí que hay que hacer Completa 5 más veces la misión de los reinos en dificultad legendario Quiero pensar que esto nos lo van a dar hasta que acabe el evento Quiero yo pensar, la verdad es que no lo sé Pero supongo que sí Supongo que van a manejarlo de esa manera Ya estamos próximos también a la arena del nuevo personaje Muchachones, igual me gustaría por ahí que me fueran diciendo Si es que quieren que pongamos una nueva sinergia Y no puede ser Quería que me dieran un 5 estrellas Y pues nada, como les digo La verdad es que es un evento bastante Bueno ¿Cómo lo pudiéramos decir? Porque si digo evento Se va a entender que es solamente de los doblones Pero llamémosle una temporada Ok, si lo quieren ver así Una temporada Bastante buena Debido a que La supermisión Como ya vieron Nos dio una gema Básicamente Nos están dando más personajes Nos están dando esquirlas Y demás Voy a abrir los 25 cristales de pool Voy a abrir 5 giraditos Hombre, mira Hombre, todos Y mira, les apuesto que me va a tocar oro Les apuesto que me toca oro, gente O sea, ves un montón de De death pools No, gold pools Algo así se llaman Gold pool Y mira nomás Siempre, siempre la típica fintita Siempre de que te va a tocar algo nuevo Pero nunca te toca un carajo Siempre es así A ver, ahí vamos a ver Si es que me logra tocar algo bueno Mira, oro Ándale, papá Entre dos gold pools Y siempre va a ser así, gente ¿Para qué? Para que nos incentivemos a comprar más La verdad es que este es un personaje exclusivo Y como todos los demás exclusivos Bastante inútiles El único que puede llegar a funcionar bastante Y que es muy difícil de conseguir Pues es nada más y nada menos Que arma X Pero este carnal Yo creo que No vamos a tener una entrega de él Pienso que hasta Mayo Junio Tal vez Porque es cuando vendría el nuevo acto Pero bueno Uno nunca sabe Mira, nunca nada Bro Y verás que nunca nada Se imaginan que me termine tocando un 6 estrellas La verdad es que sería de lo mejor Pero No creo La verdad es que No creo Kabam no suele hacer esas cosas Digo, una realidad es que hace un año Nos tocó El 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 personaje En los primeros 10 Si no me equivoco Pero ahorita La verdad es que lo dudo demasiado Y mira nada más Los últimos 10 Y no tocó un carajo Bro Como debe de ser Muy bien Muy bien Kabam Muy bien De ahí en fuera ¿Qué otros cristales me faltan de aquí? Yo creo que voy a estar aperturando A ver si logro sacar más Es que ahorita estaba haciendo mis cuentas muchachos Y Revisé Que voy a poder abrir Más cristales De 6 estrellas De hecho Creo que pudiera llegar a abrir 2 Pero Me faltan unas cuantas esquirlas Entonces Pretendo hacer lo más que pueda Para sacarlo Aquí Lo que más me pudiera funcionar Es una gema tecnológica Creo que no tengo Y como ustedes saben Silver Centurion Viene para la siguiente semana Entonces Me gustaría Poderlo despertar Y utilizarlo Porque es un personaje Bastante padre Pero pues a ver si es que Me pudiera llegar a tocar Una gema tecno Con que toquen la tecno Ya me doy por bien servido Bro Uh Místico No está mal Pero en quien pudiera yo Utilizar una mística Creo que ahorita No hay personajes de esta clase Y a Dragon Man Ya lo tengo en rango 5 Y lo tengo aplicado Bueno no importa Cuando venga algún personaje Que utilicemos Pues ya tendremos Ahí oportunidad Aquí igual Es indiferente Lo que nos toque Ahorita solamente Estamos como reciclando Muchachones A ver que es lo que puede Llegar a salir Y vamos a abrir 100 de estos A ver si me da unas Cuantas runitas ¿Será que sí ¿Será que no? Uh 300 Nada mal bro Nada nada mal Ahora sí Ya tenemos lo suficiente Para un cristal destacado ¿Dónde está el otro destacado? Porque me regalaron uno ¿No? Ah es el del mes pasado Entonces Yo creo que vamos a abrir Otro de estos Aquí es en donde Este es el que me conviene Por así decirlo Porque aquí está Diablo Y está Dormamo Lo que más quisiera yo Evidentemente Es que me toque Alguno de estos dos personajes Porque sería nuevo De ahí si se me duplica Strife Yo creo que también Estaría bueno O si se me llegara A duplicar Odin Yo creo que sí Me lo subiría A rango 5 Lo más seguro Es que sí lo subiría Y tal vez haría Más videos con él Porque la verdad Está muy fuerte A ver vamos a ver ahí Dame el nuevo Dame uno nuevo Ahí párate Ahí párate Ah Creo que ese es No manches Rayo Negro es nuevo Increíble bro Increíble Era lo que no sabía Que este carnal También era nuevo de acá No tenía ni la menor idea Pero increíble Bueno ya tenemos Otro personaje nuevo De 5 estrellas Lo cual sin dudas Es increíble muchachos Déjenme ascenderlo De una vez Porque Si es cierto Fíjate Y en el análisis Que hice No tenía ni la menor idea De que este carnal Fuera de los exclusivos Creo que es como tipo La bruja Wolverine Y todos esos ¿Verdad? Que es como De los que no está mucho En estos cristales La verdad es que muy contento De que sea uno nuevo Hámonos por el otro destacado Que es el que nos regalaron Por la misión Y aquí la verdad es que Pues me da un poco igual Creo que los tengo a todos Me gustaría tal vez Ghost Rider Creo que no lo tengo No estoy muy seguro Gamora No sé si la Creo que a Gamora No la tengo bro A ver Vamos a pararlo ahí Creo que a Gamora No la tengo No estoy nada seguro La verdad es que estoy 0% seguro Acrola de un fijo Que si lo tengo Si ahí está Y debe estar como Por 20 50 No sé No estoy muy seguro No mira Ya está por 80 Incluso Si 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 Este cartón Si lo tenía Miren Tengo 17700 Casi 18k Estaría bueno Comprar el otro paquete Pero La verdad es que no sé Mira Vamos a hacer lo siguiente Si me toca un personaje Nuevo De 6 estrellas Lo más seguro Es que si compre El otro paquete Para abrir Otro cristal De 6 estrellas Obviamente Sería en otro video Pero Vamos a ver Si es que nos llega A tocar algo Ya vieron que Kabam nos trató Muy bien El día de ayer Con la O bueno Es que el video Lo subí hoy ¿Verdad? Entonces Nos trató muy bien Con Doom De 6 estrellas Estaría padre Que ahora me dieran A Warlock O me gustaría Mucho otro cósmico O una buena Dúplica científica La verdad es que Son muchas posibilidades Las que tenemos aquí Pero lo que yo Más 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 Querría Es que sean Personajes Nuevos Eso es lo que Más me gustaría Para hacer un poquito Más de puntaje De ahí en fuera Me da igual Lo que me estén dando Pudiera ser Por ahí un Terax Un Terax Me gustaría mucho La verdad es que Lo subiría a rango 3 Sin problema alguno De ahí a ¿Quién más tenemos? Un Hulk Que si me duplicara Hulk También estaría Bastante Bastante bien No sé quién más A ver Vamos a ver Ya se va a parar Ya se va a parar Dame un nuevo papu No, no Eso Eso bro Eso Increíble Casi me duplica Malaguillo Digo No hubiera estado mal Más prestigio La verdad es que No hubiera estado mal Pero un Killmonger Nada mal Ese Ese si me gusta muchísimo Un personaje nuevo Un personaje bueno Entonces La verdad es que Me voy muy contento Así que Lo más seguro Muchachones Es que voy a estar Comprando ese paquete O en dado caso Me espere con lo que Vamos ganando en la arena Todo puede suceder La verdad es que Todo puede suceder Porque La verdad es que Nos ha tratado Muy muy bien Caban Eso obviamente No quita la opinión Y se las digo una vez más Que este evento no conviene Espérense a 4 de Julio Y miren ahorita Voy a demostrarles algo Para que chequen ustedes Que yo no he gastado Nada de esto Para que no crean Que en el video Les digo una cosa Y por fuera hago otra Para seguir en el top Pero no Nada que ver Yo no he comprado Absolutamente nada Ni siquiera la cosa Esa de la De la hucha cerdito Creo que algo así se llama Miren Nada Aquí está Límite 5 Límite 3 Límite 3 Límite 3 No he comprado Absolutamente nada Ni tampoco La hucha cerdito Que esta la verdad Si conviene O sea si se la quieren comprar Y quieren jugar Para obtener esa cosa La verdad es que Si conviene muchísimo Porque si se ponen a pensar Son 129 Y te da 13.500 de doblones Y la misma oferta Te da solamente 9.450 Entonces Si lo ves por ese lado Te convendría Solamente que no tendrías El cristal de oro De pool Entonces es como Lo único malo Pero de ahí en fuera La verdad es que Bastante bastante bien Ya no tengo más cristales Creo No creo que ya no tengo más Ya son todos Pues nada muchachones Simplemente fue esta apertura Honestamente Kabam nos está tratando Bastante bastante bien Con los personajes nuevos Fueron dos nuevos En un video Lo cual es Realmente raro Que llegue a pasar En mi cuenta Pero pues Ya lo tenemos Cada vez tenemos Más y más y más Dominio de los 6 estrellas ¿Dónde está aquí el monger bro? Está muy bajito ¿no? Ah caray ¿Anda hasta abajo? Si anda hasta abajo ¿Anda hasta acá? Ahí tenemos al killmonger Y al nuevo rayo negro Así que pues bien Díganme muchachos Como les ha estado Yendo a ustedes Y sin más Los veré hasta el siguiente video Cuídense Chao chao Chau haen de escal Chau haen de escal Chau haen de escal